Que realmente nos aclare hasta dónde, qué porcentaje de un tanto por ciento está ya avanzado en el presupuesto 2014. Hay comunidades que todavía no han ejecutado las obras. Lamentablemente los estudios para ejecutar las obras no existen. Estamos pendientes, creo que para mí también la preocupación enorme es tener la plata y no poder ejecutar. Nos tome un poquito de cuenta porque tenemos nosotros nuestro que hacemos el pan ahí en la casa pastoral. Bueno, en todo caso es un centro que este año, como digo, gracias a Dios y a las ayudas del pie, hemos logrado 20 mil dólares que estos primeros 20 mil van a ser gastados en algunos servicios. Siempre he venido a través de tiempo atrás, a través de solución al agua de viaje, siempre tenemos problemas. Van a hacer los estudios para solucionar, porque la capacidad entiendo que de Girón, de consumir agua está sobre los 50 litros, no sé cuánto, pero la planta apenas produce 33. Entonces tenemos un déficit de agua en especial en el verano. Las personas que den menos recursos para obtener un derecho de lava, ya que los precios están muy altos. Eso se vea la solidaridad en los comités de agua potable o de riego. El sector operativa lenta, ploma de ventas, que también se toma en cuenta para mantenimiento de las vías. Pero ya hemos estado también ayer al delegado de la prefectura que estuvo aquí solicitando que nos dé esa concurrencia para poder nosotros hacer ciertos regresos de dinero en los temas viales. Muchos han tenido que emigrar para conseguir un techo propio. El grupo señor de las aguas le hace un recuerdo, señor alcalde, en ese sentido, ese compromiso de tiempos de campaña. Porque tengo el compromiso del señor Diego Espinoza, trabajador del Midubi, para que el señor Diego Espinoza, el arquitecto, venga. Hemos estado pidiendo desde el mes de agosto que nos ayuden por favor con la vía. Tenemos todos ustedes conocen a la vía bastante estrecha, donde cuando vienen dos tantos tienen que regresarse a una turba, uno de ellos. Vean, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? Hay una planificación de las obras, de las intervenciones de la maquinaria en las comunidades. Eso no nos permite a veces coger violando al otro porque se desarma todo. Existe un proyecto de alcantarillado para la comunidad. ¿Cuándo será que se ejecuta? Pero, como digo, en el paquete de estudios que van a estar los suyos. Y son algunos más, ¿ya? Realmente, en uno de los casos que todavía la comunidad está sufriendo, que es el tema vial. Pichanillas es una curia rejana y mucha familia allí sufre, toda la historia ha sufrido. Aspiramos por ir a hacer lo mejor, ojalá también con la prefeitura, para atender el tema de la vialidad de este río. ¿En qué porcentaje se han dado las obras en cada planificación y se han hecho de acuerdo a cada comunidad? En cuanto a los porcentajes que usted dice, no es que uno no quiere darles, sino que son situaciones medio complejas. De dar a conocer de los porcentajes, ya la ingeniera Fares se lo manifestó. Pedí a las autoridades que ejecuten lo más pronto, que ejecuten el presupuesto 2015. Es para nuestro dinero sacar de ahí, para poder hacer el gastrado de la mía que estaba ahí. Que por favor la prefeitura nos ayude con esa competencia, con esa concurrencia. Ellos incluso nos deberían dar la plata para ayudar a gastar, pero no nos dan, solo nos dicen, háganlo más y a tome esta edad. Estoy felicitando por la señalización que pasaron por las diferentes paradas de nuestro cantón. Pero yo sí pido más bien que eso se privatice, o siempre he venido solicitando que sean eso, porque hay compañeros o vecinos que parquean ahí, que se van aquí vivos y punto. Aspiramos, como digo, en la primera instancia a señalizar, luego vamos a una campaña para educar en el tema, donde tenemos que parquearnos. Proyectos para la clase artesanal. Gracias. Estamos haciendo ya todo un estudio del caso, para ver cómo reactivamos a los pequeños artesanos. El señor alcalde reiteradamente lo ha dicho esta mañana, son múltiples las necesidades y son pocos los recursos. Pero lo importante que hay que destacar es que no debemos perder la esperanza, señor alcalde, de que vamos avanzando y que la revolución ciudadana ya está en el cantón guión. Gracias. Gracias.